bienvenidos una vez más a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones está pasando república dominicana y el mundo llega a nuestra redacción en la oficina de atención permanente del distrito nacional ha programado para mañana la audiencia para conocer la medida de coerción contra elisabeth silberio quien durante años hizo pasar por un neurocientífica infantil sin contar con el exequible requerido por las autoridades asimismo mi gente es el ministerio público ha solicitado prisión preventiva para la presunta doctora quien se encuentra detenida desde hace dos días tras la emisión de una orden de arresto en su contra el arresto de silberio fue llevado a cabo el miércoles me mediante una orden judicial emitida por la jueza quien ya romero coordinadora de la oficina de los juzgados de la institución del distrito nacional asimismo mi gente la oficina de atención permanente del distrito nacional programó para mañana la audiencia para conocer la medida de coerción contra elisabeth durante años se hizo pasar por neurocientífica títulos que aún no tenía qué opinó usted sobre el caso de elisabeth silberio crees que debería estar libre o presa déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en dominicana y el resto del mundo y éstos bendiga y será hasta un próximo vídeo